Es la imagen del día, la de esos 162 ciclistas que participan en la Vuelta, en concreto en la única contrarreloj que se celebra en España y que hoy ha tenido lugar aquí en Valladolid. Han sido casi 26 kilómetros de trazado urbano por el centro de la ciudad con un recorrido que comenzaba en Paseo Isabel la Católica y finalizaba en Paseo Zorrilla a la altura de San Ildefonso. ¿Qué tal están? Buenas tardes. Poco a poco la ciudad vuelve a la normalidad. A lo largo de la tarde se han ido desmontando ya las vallas, el resto de elementos del circuito, conforme se iba restaurando también el tráfico habitual. Hacía ni más ni menos que 11 años que la Vuelta a España no visitaba la ciudad de Valladolid y aunque a muchos se les ha hecho muy corto, la jornada de hoy se queda con un regustillo a día histórico. Así lo ha definido el alcalde Jesús Julio Carnero. Podamos enseñar Valladolid y podamos expresarnos y mostrarnos los vallisoletanos a lo largo y ancho del mundo. En pocos eventos deportivos se puede alcanzar esa repercusión. El alcalde de Valladolid también ha confirmado hoy la intención del nuevo gobierno municipal de recuperar el pago en efectivo en los autobuses de Aubasa. Recordemos que este tipo de pago quedó prohibido como medida preventiva frente al COVID en 2021 y desde entonces se había mantenido. Ahora los billetes y las monedas podrían volver si finalmente Partido Popular y Vox logran el apoyo del resto de grupos políticos en el próximo pleno municipal que tendrá lugar el día 11 de septiembre. Y parece que el buen tiempo va a acompañar a estas fiestas de Valladolid al menos hasta el fin de semana. Mañana miércoles continuaremos con tiempo estable y temperatura bastante similar a la de hoy, pero ojo porque ya mañana por la tarde y sobre todo a partir del jueves las nubes irán ganando protagonismo y de cara al fin de semana vamos a tener que sacar el paraguas. Son de los pocos que han agradecido las lluvias de los últimos días, aunque al mismo tiempo temen que vuelva a llover de forma tan intensa. Después de varias semanas de sequía y mucho calor, el agua da una tregua a los viticultores pero también retrasa la recogida de la uva. Ahora la vendimia queda prevista para este fin de semana si es que la lluvia finalmente lo permite. Y en deportes nos centraremos en los resultados de la vuelta ciclista, pero también repasaremos las próximas citas deportivas de los equipos vallisoletanos. La más cercana la tienen las chicas de Miguel Ángel Peñas. Mañana el balonmano aula jugará la segunda jornada de liga en Huerta del Rey frente al Rocasa Gran Canaria. 162 ciclistas y casi 26 kilómetros de trazado urbano por Valladolid. La vuelta ha celebrado hoy aquí su única contrarreloj en España. Una prueba deportiva que también lo ha sido para el tráfico de la propia ciudad. Ayer se producían los primeros cortes y hoy podríamos decir que Valladolid ha sido tomada por las bicis y los peatones. Ya a esta hora, Manuel Centeno, el tráfico va volviendo poco a poco a la normalidad. Se fueron las bicis, volvieron los coches, el tráfico vuelve a la normalidad. Todo abierto excepto el pequeño lugar en el que estaba situada la línea de meta que hasta ahora se está desmontando. Pero prácticamente la normalidad ha vuelto a las calles de Valladolid. Ha sido un gran día para la ciudad en términos de imagen. Mucha gente volcada en las calles viendo pasar a los ciclistas. No tenemos noticia de ninguna incidencia en cuanto al tráfico. Así que el balance que se puede hacer de esta contrarreloja individual al paso por Valladolid es extraordinario. Llegaron los esperados cortes de tráfico en toda la ciudad. Cruzado lo que sería el paso Zorrilla, que creía que iba a ser una zona problemática y de momento por lo que estoy viendo hay bastante tranquilidad. Creía que iba a tener problema para volver, pero de momento parece que está todo tranquilo y bueno de momento accesible para los peatones al menos. Hoy se pone a prueba la paciencia, el civismo y la colaboración de los ciudadanos, aunque algunos parece ser que todavía están despistados. Yo no lo sabía, pero ahora me lo he figurado, claro. Y no saben que Auvasa ha tenido que efectuar desvíos puntuales, que claro que pueden afectar. Siempre cojo el autobús aquí y voy hasta la pilarica y ahora no sé dónde cogerle. Que no haya autobuses, entonces que puedo coger el nuevo y ya sé dónde lo voy a coger, o sea, me subiré andando. Así que para que los vecinos puedan transitar, aunque sea a pie... Yo me voy andando de punto, voy andando. ...se han habilitado desde la organización varios puntos en los que es posible cruzar el recorrido. Un día B, un día al año, no va a pasar nada, es así. Por un día que se circule mal no pasa nada. La policía, protección civil y voluntarios velarán por una prueba que Valladolid está pasando con éxito. Hacía 11 años que la Vuelta no pasaba por Valladolid, por lo que la expectación era casi tan grande como la repercusión mundial que deja este evento. Esta etapa de la Vuelta Ciclista a España deja más de un millón y medio de euros en Valladolid, además de hoteles llenos y una imagen de ciudad que llega a las televisiones de hasta 192 países. Por todo ello, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, habla de Día Histórico. 192 países conectados. La posibilidad de que todos sus habitantes puedan estar presenciando este evento deportivo, que además es un evento deportivo señero en esta época del año. Es un momento para que, como le digo, podamos enseñar Valladolid y podamos expresarnos y mostrarnos los vallisoletanos a lo largo y ancho del mundo. En pocos eventos deportivos se puede alcanzar esa repercusión. Bueno, pues lo acaban de ver. El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha hablado desde el Parque de Bomberos de Las Heras, donde ha visitado al Servicio de Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil. Allí ha conocido de primera mano su estructura y funcionamiento y, sobre todo, ha reconocido su gran labor diaria y su profesionalidad en situaciones tan complicadas como las dos explosiones ocurridas este mes de agosto en Valladolid. Bueno, yo quiero daros las gracias. También en esa visita, Jesús Julio Carnero se ha referido a otro asunto completamente distinto, pero del que igualmente seguimos muy pendientes. El nuevo gobierno municipal quiere recuperar el pago en efectivo en los autobuses de Auvasa. Recordemos que este tipo de pago quedó prohibido como medida preventiva frente al COVID en 2021 y desde entonces se había mantenido así. Pues bien, ahora los billetes y las monedas podrían volver si finalmente Partido Popular y Vox logran el apoyo del resto de grupos políticos en el próximo Pleno Municipal del día 11. Nosotros podemos pagar a través de los sistemas online porque estamos familiarizados con ellos, pero nuestros abuelos y nuestros padres en muchos casos no. Y ellos tienen derecho a poderse subir en el autobús o no. De eso se trata y eso es sentido común y por eso tanto Vox como el PP lo llevaban en su programa electoral y lo vamos a hacer efectivo. En Mojados la Guardia Civil ha detenido a un joven de 19 años por robar el coche a su abuelo y conducir drogado y sin carnet de conducir. Los agentes le localizaron en una ronda de vigilancia por la localidad y a darle el alto el joven salió huyendo a gran velocidad por el 1.601 dirección a Olmedo. Fue allí precisamente donde tras varios adelantamientos peligrosos terminó saliéndose de la vía en una zona sembrada. A pesar de haber apagado las luces, los agentes le terminaron encontrando. Y cambiamos de asunto porque 48 horas después del paso de la dana por nuestro país, muchos siguen notando las consecuencias de todas esas lluvias. Es el caso de los viñedos, donde parece que tanto agua les ha venido incluso bien. Es uno de los pocos sitios donde han agradecido todas esas lluvias de los últimos días. Han sido 70 litros los que han caído en esta zona y a nosotros nos ha venido bien porque la sequía ha estado acusando muy fuerte los viñedos. Puede haber sido más perjudicial para el viñedo, sobre todo había arrastrado más el suelo y con mucha fuerza te puede romper las vallas, hojas o pámpanos de la vid. El agua ha sentado bien, pero precisamente porque no ha habido muchos días de lluvias muy intensas. El movimiento de tierra ha sido un poco así lo que más daño nos ha podido hacer, pero a la planta no le ha tocado nada y además viene bastante bien porque alarga un poco el ciclo de la vid, que venía muy corto, y ayuda a hacer vinos de más calidad. Se alarga el ciclo de la vid y por tanto se retrasa la recogida de uva. Nosotros teníamos previsto la vendimia este fin de semana, pero por las lluvias hasta el fin de semana que viene no entraremos a vendimia. Podrán hacerlo si es que las previsiones de lluvia para el próximo fin de semana no se cumplen. Sí, claro, se retrasará algo más todavía la vendimia porque principalmente si llueve mucho no podrás entrar en el viñedo a coger las uvas. Ya solo queda mirar al cielo y esperar. Escojeces de Iscar y hoy allí están de enhorabuena. Tras un año cerrado por falta de escolares, este municipio de apenas 150 vecinos ha vuelto a abrir su colegio. Tres menores van a comenzar en educación infantil, además del hijo de la propia alcaldesa que regresa a las aulas. Para este curso aún queda pendiente la posible matriculación de un quinto alumno y para el próximo está previsto que lleguen otros dos estudiantes más. Buenas noticias en cojeces y en general en el sistema educativo de Castilla y León que este próximo jueves 7 de septiembre comenzará el nuevo curso escolar 2023-2024 con un crecimiento del 1,1% en el número de alumnos. La cifra de alumnado en régimen general roza los 350.000 alumnos dentro de los cuales destacan los más pequeños. La implantación de la gratuidad de los cursos 1 a 2 años que se suma a la ya aplicada en la etapa de 2 a 3 años ha permitido que la cifra de alumnado en el primer ciclo de infantil haya subido casi un 15% hasta los 20.632 alumnos. ¿Se imaginan utilizar una baraja de cartas ilustradas para poner palabras a lo que sentimos en el trabajo? Bueno, pues esa ha sido la idea de Aurora García, una vallesoletana que trata de poner remedio a la falta de comunicación y entendimiento que muchas veces sufren las empresas. El objetivo, dinamizar y mejorar los entornos laborales a través del juego. Tras años trabajando en empresas, la vallesoletana Aurora García se dio cuenta de que en el entorno laboral falta mucha comunicación. La conversación es la mejor herramienta para liderar, para conectar, para evitar conflictos y para construir. Por eso, desde hace dos años ha trabajado en la creación de su proyecto, La Diana de los Valores. Es una herramienta de gamificación para ayudar a facilitar los procesos de cambio de cultura dentro de las organizaciones, generando esas conversaciones de valor que luego nunca tenemos. Se trata de una baraja de 52 piezas con cartas de valores y otras de comportamientos. Con el apoyo de imágenes es mucho más fácil, porque cualquier persona coge una carta y empieza a hablar sobre la carta. Sin darse cuenta, están hablando y conversando cosas muy profundas, pero ellos piensan que están hablando sobre una carta y un juego. Por eso necesitamos apoyar con cosas externas para poder sacar a la luz esas conversaciones que nos cuestan tanto tener. Su uso es variado, pero simple. Yo a los equipos lo que les digo es, elegidme tres cartas comportamientos que haya que impulsar en esa empresa para que nos hagan y tres cartas que vosotros estáis detectando, que estáis haciendo y hay que empezar a frenar. Está destinado tanto a empresas pequeñas como a grandes multinacionales, pero deben cumplir un requisito, estar dispuestas a mejorar. Para aquellos que se atreven a romper las reglas del juego, y es que hay mucha mente conservadora todavía en las personas que lideran empresas. Es una forma visual de componer la brújula que debe marcar el camino de cada empresa. Aumenta la amorosidad de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. En este segundo trimestre del año, la deuda de las pymes ha subido hasta los 2.400 millones de euros, casi el doble que en el mismo periodo hace un año. Crece la deuda y los impagos se vuelven cada vez más frecuentes. La realidad es esta. Solamente tres de cada diez facturas se pagan en plazo. Y aunque en Castilla y León se tarda 70 días, en España la demora llega de media a los 81 días. Si por ley hay un plazo de pagos, pues se cumplan. No podemos tener las pequeñas y medianas empresas por encima de 21 días sin que cobren las facturas. Los impagos se han disparado un 40% en el segundo trimestre. Eso supone un gran esfuerzo para las pequeñas y medianas empresas para afrontar su día a día en sus propios pagos, en el alquiler, en el consumo energético, que todos sabemos en qué punto está. Por ejemplo, la mitad de los autónomos ha afrontado una subida del alquiler de más de 400 euros en el último año. También, evidentemente, el pequeño negocio que tiene un crédito hipotecario de su local ha visto incrementados sus costes mensuales, puesto que el Euribor a tipo variable está disparado. A lo que hay que sumar más gastos. Al subir los costes de los carburantes, hace disparar y subir los precios de las materias primas que los autónomos compramos. Desde el sector piden nuevas bonificaciones al carburante y ajustar la fiscalidad. Los autónomos tenemos un tipo impositivo del 40%, mientras las empresas medianas y grandes tienen un tipo impositivo real del 17%. Una brecha fiscal, dicen, con la que hay que acabar. Maquetas a escala, circuitos de modelismo o un simulador de conducción de locomotora. La exposición ferroviaria vuelve a abrir sus puertas y ya van 31 ediciones para recorrer la historia del ferrocarril en Valladolid. Con motivo de la feria y las fiestas de la Virgen de San Lorenzo, la exposición permanecerá abierta hasta el 10 de septiembre con horario de 5 y media a 9 cada tarde. La entrada tiene un coste de 3 euros, importe que se dedica al mantenimiento de esta muestra. Bueno, ya tienen plan para esta tarde, pero si no llegan antes de que cierren, tenemos un plan alternativo. A esta hora conectamos con Beatriz Casado, Plaza Mayor de Valladolid. Sabemos, Bea, que hay allí mucha expectación por el concierto de esta noche de Rels B. No sé si lo estáis notando en el ambiente. La verdad es que sí, Inma, buenas tardes. La Plaza Mayor está ya casi completa cuando no son ni las 8 y cuarto de la tarde. Prácticamente miles de personas, miles de jóvenes en este caso están ya ansiosos esperando a que actúe su artista favorito, Rels B, este rapero mallorquí que va a hacer aparición aquí, esperemos que sea puntual, a las 10 y media de la noche. Pero es que sus fans, estos que están aquí, que están aquí, acampados, llevan aquí desde esta misma mañana. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. ¿Desde qué hora lleváis aquí? Desde las 12 de la mañana. Desde las 12 de la mañana vemos que habéis traído provisiones de comida, bebida, todo por ver a vuestro ídolo, ¿no? Correcto. ¿Qué es Rels B para vosotros? Es nuestro cantante favorito y nos hace mucha ilusión que venga a la Plaza Mayor de nuestra ciudad. Muy bien, pues animarle. Gracias. Bueno, pues así está el ambiente. Como veis, esta Plaza Mayor ya plagada y, como decimos, esperando a que empiece ya a las 10 y media el concierto del rapero Rels B. Gracias, Bea. Pues con esas ganas de fiesta terminamos la parte informativa y damos paso ya a Pablo Marcos con toda la actualidad deportiva. Nosotros volvemos mañana a las 2 menos 5 para contarles todo lo que sucede en la provincia de Valladolid. Hasta entonces, pasen buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!